En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. La Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Morelia pidió que se castigue conforme a la ley a los estudiantes normalistas que saquearon autobuses, secuestraron policías y paralizaron la ciudad durante varias semanas. El líder del Comercio Organizado, Agustín Rebollar, dijo que la ley se debe castigar a todos por igual. La gente está ávida que se aplique al Estado de Derecho, que tengamos seguridad, que se aplique la ley. Para eso se hicieron y cuando dice uno que va a ser uno gobernador o en el Poder Judicial, todos tenemos que hacerlo. O sea, juramos cumplir la ley. Agustín Rebollar Cruz, director de Canaco Morelia, expresó que existen muchos medios tecnológicos que pueden ayudar a la autoridad a identificar y castigar a los responsables. Creo que hay cámaras, hay videos, hay muchas tecnologías que ahorita sí se pueden identificar. Vimos el caso de Estados Unidos, dos gentes en una manifestación de miles de personas, lo que pasó ahora en Nuevo León, si no mal recuerdo, y cajeron a los dos. Ojalá que así sean aquí deficientes nuestras autoridades. El director de los comerciantes organizados de Morelia cuestionó por qué han de darles plazas automáticas a los normalistas, pues entonces los 55 mil estudiantes de la Michoacana también tendrían derecho a exigir una plaza. Exhorto a los normalistas que se conduzcan con el Estado de Derecho. Si no tendrían los mismos derechos los señores que salgan de la Michoacana, es una escuela pública que una normal, esos 55 mil estudiantes también tendrían derecho a un trabajo de manera automática. Recordó que por cada día de saqueos, secuestros y tomas por parte de los diferentes grupos sociales, en Morelia se registran pérdidas de hasta 5 millones de pesos. Con información de Dulce Arriaga, Informa Coasar TV.